Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 24 Seguro que también encontraría a los de Foster. Realizaría una encriptación rápida de todos los archivos reunidos como una pequeña medida de seguridad, y luego llamaría por radio para pedir que lo recogiesen y empezar a preparar una reunión con los jefazos de Umbrella. Nicolai acababa de llegar a un pequeño pinar situado detrás de uno de los estanques de la depuradora cuando vio a Jill Valentine que iba caminando con total tranquilidad al otro lado de aquella cisterna. Capítulo 24 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 Capítulo 25 Capítulo 25 Capítulo 25 Capítulo 24 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 Capítulo 25 Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 25 Capítulo 24 Capítulo 25 Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 24 Capítulo 25 Capítulo 25 Capítulo 24 Capítulo 25 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 Capítulo 25